Cuando venía al canal, no lo podía creer, era una noticia que empezó a saltar a eso de las una y media de la tarde, ya lo adelantó un poquito Pancho Rego, se roban otra vez dos computadores de la subsecretaría del patrimonio, tengo entendido, pero aquí viene el dato más importante, que me gustaría que prestara más atención, póngalo por favor, ahí está, nuevo robo al gobierno, bueno, sustraen dos computadores de finanzas del Ministerio de las Culturas, ahora viene la parte más curiosa de esto, porque ahora todo el mundo te dice que esto pasa, esto pasa siempre, según fuentes consultadas por este medio, el ilícito fue perpetrado por un hombre, quien ingresó a eso de las 19.38 horas del lunes, o sea ayer en la tarde, a dependencia de la repartición, se trata de un organismo presidido por Carolina Pérez Datari, militante de revolución democrática y ex encargada de metodologías de la fundación, de la fundación EUG, de la fundación Democracia Viva, ahí está, Carolina Pérez, encargada de metodologías de democracia viva, y al lado está aquí, y fíjate que le roban el computador, a ver, ¿quién habló? Habló Andrés Longton, póngame a ver qué dijo Andrés Longton, ahí está, jefe de bancada de RENE, nuevo robo al Ministerio de las Culturas, Longton acusa que es un modus operandi claro para sacarse evidencia de encima, dos computadores fueron extraídos desde las dependencias de la subsecretaría. A ver, Aldo Duque, raro esto, vamos. A ver, es que es Carolina Pérez Datari. ¿Sí? No. Explicarle sobre todo a nuestros espectadores de provincia, que esto está en calle San Martín, esquina de Agustín, de Huérfano. San Martín con Huérfano. O sea, mucha gente. Pero no solamente eso, Gonzalo, el Palacio Pereira, sino que además la tercera comisaría de Carabinero, está en calle Agustina, entre San Martín y Manuel Rodríguez, a una cuadra de una comisaría de Carabinero. Este robo, este robo, no puede ser más evidentemente, a mi juicio, que otra maniobra para obstruirla una potencial investigación. Qué casualidad es el destino. A las siete de la tarde, por San Martín fluye, Gonzalo, la construcción conectiva. Está lleno de gente a esa hora porque es la salida del trabajo. Pasan una gran cantidad de micro buses. Es una zona muy concurrida, al frente a distritos de departamentos. Por favor, en la otra esquina está el registro de civil de identificación. Entonces, por favor, no nos sigan comprando por imbéciles. Esta gente sabía perfectamente quién robarse. ¿Cómo entraron a ese edificio? Un edificio matrimonial antiguo. ¿Cómo entraron? ¿Quién les permitió el ingreso? Sabiendo perfectamente a una cuarta de la comisaría de Carabinero. ¿Y quién se robaron, Gonzalo? ¿Se robaron un computador? ¿Los computadores precisamente de dónde? De la unidad de finanzas. Finanza. A ver, Pancho Rebo. A ver, déjame meter un par de datos. Yo no le voy a disputar la comisión de delitos de ninguna persona, pero sí hay ciertas sospechas que nos hacen dudar respecto de la transparencia de estos casos y de que son muy gordos, ¿cierto? Lo hemos dicho todos de forma transversal. Esto es muy tonto, en general. Pero partamos con la figura de Carolina Pérez de Atari. Es subsecretaria de Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas y las Artes. Es militante de Revolución Democrática. En 2020 fue directora de Metodologías y Cabildos en la Fundación Democracia Viva, la Fundación Cuestionada de Estufagasta. ¿Qué significaría? ¿Metodologías y Cabildos? No tengo idea, amigo. Es como ciclo días con inclusión. ¿Puedo hacer una pregunta? Déjame terminar con el currículum y después te vas a hacer la pregunta, amigo, porque quiero poner datos antes de que hagamos interpretaciones. Fue candidata a convencional constituyente por el Distrito 11 por Revolución Democrática. Ya no estamos hablando de cualquier figura. Estamos hablando de figura importante. Y entiendo que el año 2019 era no solamente asesora del senador La Torre, el único senador de Revolución Democrática, sino que era su jefa de gabinete. Entiendo. ¿Otra vez La Torre? Sí, otra vez La Torre. Eso es lo primero. Respecto de la figura de Catarina Pérez, de Pérez Tadeli, que había asaltado, en el primer caso de Democracia Vía, y que ahora vuelve a asaltar. Por eso es bastante raro, sospechoso. Como diría el pombo fija, sospechosa la... Hasta ahí llegamos. Ahora hay ciertos hechos también que son por parte del subsecretario Monsalve, que a mí también me parecen cuestionables. El día 7 de julio, es el primer robo en el Ministerio de Vienes Nacionales, a las 2.40 de la mañana. Intento, no fue robo. Intento robo. A las 2.40 de la mañana. Efectivamente, un intento robo frustrado. 2.40 de la mañana. El día 20 de julio, procedemos al nuevo robo, en este caso, en el Ministerio de Desarrollo Social, y las familias que están cabezadas por George Jackson. Recién el día 20 de julio, el subsecretario del Interior, Monsalve, envía un oficio a las distintas reparticiones, a objeto de poder hacer más efectiva la seguridad. Ojos, se están robando computadores. No, no, ojo, hay robos tontos. Ya. Seamos sinceros. ¿Por qué se demoró 13 días en enviar ese oficio? ¿Por qué no lo reconoció públicamente en las entrevistas del fin de semana en Mesa Central? ¿Por qué ocultan información? ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no son transparentes? ¿Por qué no tienen la cronología armada? ¿Por qué no alman la minutita y Pablo Pareda se la pega una vez por todas? Es más, son dudas. Cuando robaron en la Seremia de Salud mientras lo estaban investigando para solicitarle los mails, entiendo, en el gobierno de Piñera, ¿tuviste la misma interpretación? Yo, en ese caso en particular, no estaba en la agenda pública, pero podría ser la misma crítica política. Porque si no, lo que solo estamos haciendo es suponer cosas que no tienen ningún sustento. Yo lo que dejaría responsablemente es que la fiscalía investigue, que el carabinero haga su buena pega que hace, como, por ejemplo, rápidamente, el mismo día, encontrar los 23 computadores. Eso es una política responsable. Y la caja fuerte, Pepe. Pero cuando uno, bueno, carabinero la tendrá que seguir buscando, imagínate. Pepe, estoy de acuerdo. Cumplen bien su pega. Pepe, estoy de acuerdo. Y eso es lo que hay que hacer. Pero uno, entrar a las suposiciones por suposiciones. Claro, lamentablemente, cada ministerio tiene equipos de seguridad distintos. Ya, ok, ok, Pepe, ya, te la compro, te la compro. Pero dame un segundo, y quiero decir solo a la gente, ¿no te parece extraño ir a robarse estos computadores de segunda mano que deben de valer un huevo afuera, no deben de costar nada, en vez de ir a la tienda, al sector oriente, y robarse los mejores tablets, los mejores computadores, para que ir a meterse a robar... A mí me parece extraño... A mí me parece extraño... A mí me parece extraño que se roben dos computadores de mala muerte de un ministerio como la Escultura y eso salga en la prensa. Alguien filtró esa información. Evidentemente no van a ser los delincuentes. Se fue ayer. Aquí usted tiene que entender el juego del ajedrez de la política. Usted tiene dos tesis acá, y yo hago un llamado a las personas que nos miran a tratar de sacarse sus secos de confirmación. El secos de confirmación es ver aquello que me sirve para confirmar mi forma de comprender la vida en sociedad. Ya. Y usted tiene dos tesis. La primera es que Revolución Democrática, Más Democracia Viva, y todo agua abajo están tratando de eliminar evidencia como es el lugar respecto a presuntos delitos que se habían cometido. Esa podría ser una mirada. Esa es una tesis. La tesis contraria es que toda la derecha le tiene ganas al ministro Jackson, que es la cara más visible de Revolución Democrática, y evidentemente puede existir ejecución de acciones que vayan dirigidas hacia crear pruebas para incriminar al ministro Jackson. Usted está diciendo... Usted tiene ahí 50% de tesis para allá y 50% para acá. Los tribunales, por más que los tribunales... Reti, para entenderlo un poquito y aclarar a la gente, hay una mirada, una tesis que es Revolución Democrática, Frente Amplio, que quiere ocultar evidencia, el autorrobo. Correcto. Y lo otro que dices tú es que aquí hay intereses del sector de derecha que también le beneficia a eso y que la derecha podría estar detrás de esto. Efectivamente. Esas son otras dos tesis. Y mi tesis es la tesis del Ministerio Público. Como abogado penalista yo confío en la investigación del ente persecutor penal del país y esa investigación va a determinar quién diablo estaba detrás de todos los hombres. Te sumo una tercera tesis. Te sumo una tercera tesis. ¿Cuál? Te sumo una tercera tesis. Que es que el gobierno... La tercera tesis es que el gobierno ante toda esta situación no ha hecho lo que ha debido hacer. Porque acá el gobierno tiene que asumir que hay responsables políticos de lo que está pasando. No puede ser que hagan un telefonazo y entren como Pedro por su casa a un ministerio a robar computadoras y cajas fuertes haciéndose pasar por el ministro Jackson. No puede ser que el Ministerio de Desarrollo Social caiga en el cuento del tío. Entonces acá el gobierno podría tener acciones mucho más concretas. Porque además toda la situación... de evaluar a la empresa de seguridad... Partiendo por eso... Claro, sí, sin duda. Pero acá da para dudar Pepe porque fíjate el 4 de julio entran a robar las oficinas de la ONG Cultivate investigadas en Bio Bio por el caso Convenio. El 5 de julio se quema la Ceremi de Bienes Nacionales. El 19 de julio roban computadores y la caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social. Yo diría dos computadores más. Entonces, a ver... El problema acá... 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 La verdad es más rasca es lo que parece. El problema es que los chilenos... La verdad siempre es más rasca es lo que parece. El problema es político para el gobierno. El problema es político para el gobierno. Porque los chilenos simplemente no le creen. No confían en el gobierno. Y por lo tanto lo que tiene que hacer el gobierno es volver a dar señales de confianza. Y eso se hace con responsables políticos como el ministro Yorio Jackson. Yo no tengo miedo y comparto con Rodrigo que la tesis del Estado de bienestar no tiene nada que ver con Cuba, con Venezuela, con todos estos países, con China, etc. Pero a mí lo que me da miedo es que nos terminemos transformando en Argentina. Lo que me da miedo es que esta cuestión siga creciendo y que el día de mañana sea un fiscal el que amanezca muerto como pasó en Argentina. Vale o Marcelo Marcelo. Brevemente. Yo estoy con lo que dice Rodrigo. Yo creo que la tesis del fiscal es un delito que tiene características extraordinarias que tiene que ser investigado, que el Ministerio Público ha asignado al primer momento un equipo de investigación robusto y creo que eso es importante porque hay un debate de la opinión pública y está toda esta idea, cada uno tiene su hipótesis y le inclina de un lugar hacia el otro. Mira, yo quiero recordar un caso. Yo estaba en el debate público en esa época y no recuerdo haber hecho un juicio tan liviano como imputar operaciones y teorías conspirativas. O sea, se roban 20 CPU del Servicio de Impuestos Internos de la Comuna de Providencia, la Oficina del Servicio de Impuestos Internos de la Comuna de Providencia y asaltan tres oficinas del ex senador Pablo Longueira en medio de la investigación del caso Zungipinche. ¿Qué hacemos? ¿Que se autorrobó? Podríamos decir, ah, si se autorrobó Longueira. No se sabe todavía que no son los responsables. Nos parece bien esa forma de hacer política. No sentimos que envilece la política que nosotros le apuntamos. Dicimos, no vamos a culpar a nadie, pero en el fondo estamos diciendo, este es delincuente, este robó, que se autoasaltó. Dijimos eso respecto a Pablo Longueira cuando le robaron los tres CPU todos los compuladores. No, yo no recuerdo. No sé, yo no estaba en la idea en ese momento. No, no, no. Sí, Filtro no estaba. Yo no había nacido. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que yo idealé atentamente las declaraciones del fiscal nacional. Porque él no atribuye motivaciones políticas. Dice esto, es un hecho que requiere investigación extraordinaria y un esfuerzo robusto de investigación. Es un hecho curioso. Dice extraordinario. Esto no es un delito común. No dice que no sea un delito que no tenga... Es mi propia hipótesis. Y es que esto estaba muy preparado. ¿Cuáles son las finalidades y las motivaciones? Vos le tendrás que terminar la investigación del fiscal. Lo que a mí me parece peligroso, porque reitero y con esto termino, envileza la política y envileza que él lo hace cuando lo usamos para apuntar con el dedo sin tener ni un elemento de prueba. Yo puedo decirme que estos fueron los Anunnaki, fueron los extraterrestres. Pero si no tengo ninguna prueba, parece razonable... Marcelo, estamos de acuerdo. Ahora, yo puedo... Yo puedo... Distinto, distinto... Pero déjame terminar, Gonzalo. Distinto a lo que dice Eduardo. No estoy de acuerdo con él. Pero si hay responsabilidades políticas, probablemente las pueda haber. Y habrá que terminarlo. Marcelo, yo estoy de acuerdo, pero... Déjame ir con la tesis. Pero, déjame ser de acuerdo. Si yo estoy de acuerdo y hay que dejar que el Ministerio Público actúe, es cierto, hay dos caminos, tesis y lo que corresponde y ellos determinarán al final de su investigación exhaustiva, robusta y todas estas palabras pomposas que usan para determinar que son los culpables. Pero, flaco... No, uno puede hacer interpretaciones libremente. La democracia viva. Esta es la democracia viva. Es que el caso de Marcelo está muy bueno. Es como, se cae de cajón. Ahora, claro, hay que esperar que finalice la investigación. Valeria y Pancho, Valeria y Pancho, Valeria y Pancho. Quería mencionar que desde que salió esta situación y creo que la propiedad de poner la cara acá y ver el debate... Usted no lo han robado ningún computador ni nada, ¿no? No, no, no. Ustedes le han robado solo el corazón. No, sí, bueno. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pero fuera de eso, bueno, desde que salió esta información han habido muchas suposiciones, especialmente sobre Giorgio y Jackson. O sea, lo primero que se hizo fue Giorgio. Lo que dijo el senador Espinosa que el Giorgio, el ministro, es el líder de esta banda delictual también que lo asumió. No sé, son igual teorías conspiratorias porque no tenemos mayores antecedentes sobre la mesa. Igual podría jugar a la conspiración. Por ejemplo, la empresa, cierto, H&M, fue licitada, firmada por... Por quien fue firmada por Carla Rubilar, ¿cierto? La que sacó fondo y le financió la campaña al esposo, a la pareja. Y la licitación estaba con una fecha hasta el 2024. Dicen que fue con Marco Barrasa, no con la Carla. Ya podría... No, 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 no. La licitación firmada, búsquenla hasta los antecedentes, son por Carla Rubilar. Ahí no estoy mintiendo porque son antecedentes que los tengo a mano si quiere que se lo envíe más tarde, ¿cierto? Sí, filtro. Pero después de eso, después de eso, con todo lo que uno podría decir está planeado, no lo sé, qué es lo que está pasando, podría tirar mil suposiciones, pero no es justo porque no tengo mayor antecedente sobre la mesa. Podría alinear algunos antecedentes, no lo sé, pero eso no significa, por ejemplo, que Carla Rubilar preparó todo eso. Falso también, no es suposición. Pero, por ejemplo, después de que pasa toda esta situación, la UDI se baja de la mesa para hablar del tema de pensiones. O sea, lo dice el senador Macayo. Entonces, es un poco raro el escenario político. Yo, por lo menos, la bajada que tiene, ¿cierto? El senador como presidente de la UDI Macayo, yo tengo 150 millones de argumentos para poder decir que tiene que volver a la mesa. Pero bueno, yo podría hacer mil conspiraciones, pero hagámalo responsablemente. Con hábitos políticos, con antecedentes sobre la mesa. Pero ya. Maca, 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 que no ha hablado. Sí, yo estoy de acuerdo que las investigaciones tienen que avanzar, pero acá tampoco podemos decir que esto no es curioso. O sea, tenemos un gobierno que parece una serie de Netflix que cada día tiene un nuevo escándalo, que cada día tiene una nueva excusa para justificarse que cada día va enredándose más con estos casos. Y en eso, si bien, como digo, comparto que hay que dejar que la investigación avance, no podemos tampoco decir que aquí algo está pasando. Cuando el río suena, hay curiosidad y uno puede hacer su propio análisis. Es como cuando te cuentan un cuento y te dicen, oye, mira, hay un lobo, hay una caperuza roja, una abuelita en el bosque y además un cazador. Pero no se te vaya a ocurrir decir que es la caperucita roja. Entonces, acá es importante también la transparencia por parte del gobierno. Por lo tanto, necesitamos... Tantas veces Pedrito mintió que venía el lobo y yo cuando vino de verdad nadie le creyó. Que avancen las investigaciones. que ser responsable en lo que dice comunicacionalmente. Y ser responsable también es darle a conocer también los hechos a las personas. Eso es ser responsable. Y eso es eso que estamos poniendo sobre la mesa. La mayor transparencia posible. Primero, está bien que ustedes intenten jugar la teoría del empate porque es parte de las reglas de la política. Yo lo entiendo, se van muchos años para atrás y se está a ser el caso. Te la cedo. Porque es parte de la política auténtica. Nadie está jugando a la teoría del empate. Pedimos responsabilidad política en lo que uno dice. No, no, no. Si está la teoría del empate, amigos, porque ustedes se van muchos años para atrás y hablan del mismo robo y hablan de los casos. Está bien, amigos, está bien. Haga el juego. Creo que está bien. Pero ¿cuál es el empate? ¿Cuál es el empate? ¿Cuál es el empate? El punto de fondo es que esa tesis de que es un robo común no la instalamos nosotros. Entonces, cuando ustedes me señalan de que acá se acogen a la tesis Ángel Valencia, que es la tesis de la transparencia, del Ministerio Público Actuado, de la inteligencia investigativa, el que puso la tesis política de que esto no era un robo cualquiera, ¿quién fue? Pero es una tesis de responsabilidad. Y te voy a citar a George Jackson. Detrás del robo habría una señal política. Ese es George Jackson. No la derecha. No la UDI que se baja de la mesa. No. George Jackson. Camila Vallejos. Declaraciones textuales. Esto no es un robo común. Y cuando yo adicionalmente escucho los argumentos de la Vale que dice y la UDI aprovecha este momento para bajarse la mesa, ¿no fue lo que ustedes también han hecho anteriormente por ejemplo con la mesa de la infancia? Aunque el presidente se sumó a la mesa. Estuvo hasta el final en la mesa. O no, amigo. El presidente estuvo. Y el presidente amplio le dio vuelta la parte y ¿qué le dijo? Va en calidad de persona particular. Pero el presidente estuvo. Y a mí me interesan las críticas políticas, no personales. Y en lo mismo así como estuvo en la mesa de la infancia también fue a firmar el acuerdo el 15 de noviembre. Y tú quieres comunicarle a suvenida a un argumento. Tú di que vas a cambiar el argumento. Di yo ahora cambio mi argumento y esto ya no es la disciplina política. Ahora yo me estoy colgando el fiscal de Valencia. Pero díganlo. Pero Pancho, yo no he cambiado ningún argumento. ¿Por Valencia total? A ver, Valencia total. A ver, Valencia total. A ver, a ver. Dame un segundito, un segundito alto. Hemos escuchado a mis distinguidos con tertulios parroquianos en esta tabera en la del saber. Decir que... Salud. Salud por eso. Salud. Espectacular. Ponerte frío. Pero mira, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la tesis del Ministerio Público? El Ministerio Público hoy día no tiene ninguna tesis. No. Porque tiene que investigarlo efectivamente. No tiene tesis. Mandato constitucional. ¿Qué significa? El Ministerio Público está investigando. ¿Cuánto puede investigar a Gonzalo? Todo el plazo de prescripción del delito. Cinco años más. Sin formalizar a nadie. Pero va a estar cinco años. Claro. Entonces, si decimos, a ver, señores, vamos a esperar que el Ministerio Público termine de investigar, puede terminar de investigar todo el plazo de prescripción del delito. Pero no hay como apurar al Ministerio Público y que el presidente alguien diga, ¿sabe que usted tiene, no sé, 18 meses? No tiene, porque es una investigación desformalizada. Por lo tanto, tiene todo el plazo de prescripción del delito. Y otra cosa, miren, llevo muchos años yendo a la cárcel y conozco a estos distinguidos emprendedores que están como pensionistas obligados del tiempo. Emprendedores de lo ajeno. Exactamente. Entonces, estos caballeros, ustedes creen que es un señor que se ha dedicado toda su vida al delito. Nueve de sus 24 años lo ha pasado en la cárcel, este caballero. Se va a robar 23 computadores y le va a decir a la agulita, sal acá a paseármelo en un carrito a la calle cuando todo el mundo lo anda buscando. ¿Qué hace un delincuente habitual? Cuando se roban una cantidad de computadores, lo primero que hace el Gonzalo es destruir los diferentes caletas. Cuatro acá, cinco acá, tres allá, dos acá, cuatro acá. Los destruyen en diferentes caletas de inmediato. Segundo, nunca se utiliza un automóvil Uber porque es muy fácilmente perseguible. Cualquier delincuente... No, el Uber se puede devolver, no te recoges, me cancelaron. Y un delincuente avesado como éste, con más de un traitero, nueve años en la cárcel y diferentes delitos saben lo que hacer. No, pero es verdad, si fueron en un Uber. Sí, los computadores sí. En los computadores en un Uber. Y pagaron con transferencia electrónica. Claro, o sea, para dejar la huella más clarita. No te voy a negar. Así fue. Así fue. Entonces, pero, ¿qué pasó? Yo puedo creer, es una hipótesis, que lo que querían era que los computadores fueran encontrados rápidamente, la huella de un carro paseándolo, pero la caja de fondo todavía no aparece. Cuidado, es una suposición, ¿cierto? Ni siquiera una sospecha. La sospecha que es la simple conjetura que se basa en la apariencia. Construyendo esa teoría, simplemente digo, me parece muy raro. Gonzalo, yo quería tocar un punto que dice Aldo, porque acá nos centramos mucho en la lista penal, que efectivamente, y ahí yo concuerdo con ustedes, si es que esto es delito o no es delito, lo tiene que investigar la fiscalía. Otra cosa son las responsabilidades políticas. Y yo creo que el gobierno ha hecho bien poco por tratar de esclarecer esto. Porque la actitud que uno toma cuando está cuestionado en casos como este, es fundamental. En la Araucanía se ha cuestionado al gobernador Luciano Rivas, por traspaso, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo Luciano Rivas? Fue a la fiscalía, pasó a los computadores y le dijeron, investiguenme. El que nada hace, nada teme. Investíguenme. ¿Por qué el gobierno no ha tomado esa misma actitud? Ninguna autodenuncia. ¿Por qué? Entonces, yo creo que ahí hay una responsabilidad política. Porque si es delito o no es delito, es algo que efectivamente lo tiene que ver la fiscalía. Pero la actitud que toma el gobierno en esto, deja mucho que decir. La fiscalía regional ya había abierto investigación. No es simple. No es que, yo voy, me denuncio sin que nada haya hecho la fiscalía. La fiscalía ya había abierto investigación. Lo mismo de Arica Punta Arena. ¿Sabes lo que acaba de hacer? El gobierno ha dado la decisión de mostrar todos los antecedentes y colaborar todas las autoridades con la justicia. Entonces, no mezcleme una cosa con otra. Pero si la pedí fue, en las responsabilidades políticas por un robo y un delito, yo esperaría entonces que cada vez que se roben algo, vamos a pedir responsabilidades políticas de todo. No, pero es que Pepe, mira las circunstancias que está hablando. Si lo que necesita el gobierno... Gracias. Gracias.